El siguiente invitado es un compañero con el cual pude compartir dos años largos, dos años largos, largos. En esa época que las novelas duraban dos años. En esa época donde las novelas duraban muchísimo y además nuestro invitado debimos haberlo traído el viernes. ¿Por qué? Porque es especialista en chascarrillos. Nos está acompañando Ricardo Vélez, mira, ahí estamos viendo imágenes de Richie. Es impresionante la cantidad de chascarrillos y el repentinismo que maneja don Ricardo Vélez. Repentismo. Perdón, repentismo, repentismo, porque el repentinismo es cuando uno le jala el repenteno, ¿sí? Que el repenteno deje así. Ahí está, Richie, ya me lo poncharon. Ya viene... ¿Me puedo levantar a saludar? Por favor, Richie. Mónica. ¿Cómo estás, Julita? Mónica, Richito. ¿Hace cuánto no se veían? Cuenten, cuenten. Con Richie nos vemos. Nos cruzamos, tenemos caminos muy cruzados. Siempre que nos vemos en el teatro, en cualquier lado, estamos viendo... Sí, por ahí, eventos también. Eventos, cositas. Y la primera vez que trabajaron en tele fue los dos, en Betty y la Fe. Sí, realmente ahí nos conocimos con Julito, sí. Y que a propósito, hace poquito estaban celebrando cumpleaños, aniversario, un reencuentro espectacular. ¿Tú estuviste? Los 65 años de Betty. No, Richie no alcanzó a estar. ¿No alcanzaste a estar? ¿Cuántos? No, no, no. No, 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 no pude llegar, no pude llegar. ¿Por qué? ¿Dónde andabas? Pues es que he estado como con muchas actividades múltiples y moviéndome y... Hay que decirlo, Richie, hay que decirlo, estás de pedagogo. Estoy de pedagogo también, sí, estoy muy contento de pedagogo, es muy chévere. ¿Y qué estás enseñando? Estoy enseñando, doy cuatro clases, una de ellas es actuación para cámaras, otra de ellas es el montaje de grado de los estudiantes que se gradúan, otra es escrituras dramáticas y otra es construcción del personaje, todo tiene que ver con actuación o con el tema teatral. ¿Y estás trabajando con alguna escuela o universidad o la haces de manera particular? Con una universidad, se llama la Escuela de Artes y Letras y estoy pues nada, muy contento. ¿Y cuál es el montaje de grado? Les monté, les estoy montando El Amor de Fedra de Sarah Kane, que es un montaje muy contemporáneo de una escritora dramaturga inglesa brutal, que escribió cinco obras antes de suicidarse, transformó la escena, la dramaturga inglesa y dijo chao. ¿Hiciste la traducción o ya hay traducción al español? No, hice la traducción también, con los chicos con los que trabajo adaptación textual, como dicen estudiantes, pero yo las dirigía. ¿Basado en otras Fedras? ¿Escribió esa Fedra? Sí, 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 basado en la Fedra primero de Seneca y la siguiente de Racine, porque yo les pregunté a ellos, bueno, ¿ustedes qué han montado? ¿Qué han hecho? Y me dicen, no, trabajamos el Racine de Fedra, pero es muy clásico la cosa y un texto muy difícil. Es un mito muy lindo en que, digamos, una señora Fedra, la reina de Esparta, se enamora de su hijastro, que es Hipólito. Es un amor prohibido y desafía el primer tabú de la humanidad, que es el tabú del incesto. Entonces, obviamente, termina muy trágico todo, pero es brutal, es brutal, porque además la versión de Sarah Kane es absolutamente sin filtro, donde todos los instintos están desatados y entonces es brutal, tiene un momento así como... Y además que es maravilloso para uno cuando enseña poder retomar estos textos, porque lastimosamente en teatro comercial no es tan bien aceptado, pero, digo, bien aceptado en cuanto a que no va mucho público. Sí, 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 sí. Y la academia es un espacio donde te permite investigar de nuevo, desempolvar los libros que tienes de tu época de teatrero, etc., volver a leer teoría, armarles una carreta a los estudiantes, más o menos como hacer un recuento de, bueno, ¿yo qué sé? ¿Yo qué es lo que sé de esta vaina? Y entonces, como que tú, de ahí le dediqué unos mesecillos como para armarme la carreta y decir, bueno, vamos a... La orientación es esta, lo que quiero de ustedes es esto y las pautas de trabajo son así, decía Sam. Y eso es muy intuitivo también, ese proceso, pero es muy chévere porque, digamos, uno tiene la posibilidad de reencontrarse con... Bueno, ¿qué dijo el señor Stanislavski? Realmente, ¿qué dijo? Entonces, vamos a leer. ¿Qué dijo el señor Grotowski? Venga y leemos. ¿Qué dijo Arto? Entonces, vale. Y entonces, chévere, es como... es un reencuentro chévere con la investigación. ¿Y qué dicen entonces los juguetes? ¿Los juguetes cantan? Los juguetes cantan, los juguetes están divinos. Hablando de la otra, la comedia musical en la que estás. Esa es la otra, esa es mi otra ocupación, que realmente es una ocupación a la que quisiera dedicarme de tiempo completo, porque es un sueño que yo traía desde las... que traíamos desde la escuela de teatro, desde la ENAD, con un compañero mío de toda la vida, que es Luis Miguel Hurtado, un amigo, colega, gran, gran y gran músico, además. Él vivió mucho tiempo por fuera de Colombia y él, pues, es un gran actor, pero aparte de eso, es muy buen músico y en París él trabajó en bandas de... son cubano, de salsa, de papalleras, en fin, es muy buen músico. Y con él siempre teníamos la idea desde la escuela de inventarnos canciones, lo que llaman vulgarmente mamar gallo e inventarse cosas. Ricardo se está presentando en Casa Ensamble, recordemos, para los que viven acá en Bogotá, que Casa Ensamble tiene varios espacios, tiene varias salas, está el Teatro Arlequín, están las salas donde se presentan los espacios donde se presenta 15 minutos, y Ricardo se está presentando en la sala Mayolo, si mal no estoy, con una obra que se llama Juguetes Cantados. ¿Pero esta es obra escrita por ustedes? Sí, tenemos realmente más que una obra, es como una especie de recitalito, tenemos 16 temas, tocamos muchos instrumentos, es muy artesanal, todo es muy de juguetes, es muy juguetero, de los 16, 11 son nuestros, son de nuestra autoridad. ¿Y cuáles son las temáticas? Hay de todo, digamos, al principio es como un homenaje a las músicas latinoamericanas, después vamos con un homenaje a las vocales, a las vocales de lengua o castellana. ¿Y cómo se le hace un homenaje a las vocales? Ah, le tenemos una canción a la A, otra a la E, otra a la I, otra a la O y otra a la U. ¿Y esas son canciones de colegio o son también inventadas por ustedes? No, son canciones inventadas, escritas y musicalizadas por nosotros. ¿Y ejecutadas? ¿Por qué dicen que es una comedia para viajeros farsantes? El tema surgió, la idea surgió de todo esto, es que como nosotros hemos sido muy viajeros y un poco toderos, que nos le hemos medido a todo, yo aprendí a tocar a los 28 años, yo vivía en Inglaterra, en Londres, y me ofrecieron un personaje y me dijeron, pues usted tiene que tocar guitarra. Y yo, ¿cuántas semanas tengo? Tiene cinco semanas. Y yo me encadené a la guitarra hasta que aprendía y saqué dos cancionesitas que tenía que tocar y que tenía que cantar en esa obra. Y entonces, pues eso ha sido, o sea, el oficio del actor es un poco ser lo que uno, o sea, ser de todo, ser de todo. O sea, uno es todero un poco, y entonces, y ese ha sido también el caso de Lucho, de Lucho Hurtado. Y entonces, sobre esa idea empezamos como a imaginar actores que les pedían ser, no sé, interpretar una samba argentina, o una bossa nova brasilera, o un blues, o un flamenco, o una canción italiana, o una... O sea, cualquier cosa... Pero sin tiempo de prepararse, o sea... No, 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 llevamos, no, pero llevamos, o sea, en teoría no, pero nosotros llevamos, pues, casi toda la vida, pero juiciosos, dos años ensayando... Dos años. Sí, armando temitas, o sea, al principio es por el placer de hacerlo, mucho, y entonces empezamos como a componiendo vallenatos y vainas, y son cubanos, y en fin, y poco a poco esas empezamos a componer otras canciones que nos animaron más. Pero, pero, Richi, son canciones que para recordar la ortografía, pero de adultos... Para adultos. Para adultos. Son para adultos. Juguetes cantados en temporada hasta el 17 de diciembre. Ahorita, mientras ustedes veían la lotería, le decíamos a Richi, pero, ¿cómo así la canción de la E? Pues, acá no trajo el... No trajo la guitarra, la armónica. Pero, ¿se acuerda cuando uno estaba en el colegio, cuando jugaba a hablar solamente con la A? Ah, no, pues... Hablar solamente con la E, con la E, con la E, ¿qué es eso? La famosa charada. No, y la charada es el juego, el famoso juego de hablar solo con la vocalada. La charada es un juego que yo jugaba de toda la vida. Ah, ¿solo con la A? Sí. Ah, cántanas... ¿Alga? Cama... No, pero tiene que ser, tiene que ser palabras que existan. Ah, no puede decir que se las inventaba uno. Ah, porque uno sí, no, es que ya tiene otra mente. La dama va al altar, allá manda la alaja, al galán y bla, bla, bla. Uno va haciendo historias con eso. Se lo dijo, él es repentista. Claro, sí. Y era eso, y los chascarrillos, ¿te acuerdas? O sea, es exactamente eso. El chascarrillo, sí. Sí, sí, sí. Y entonces le hacemos ese sentido homenaje a las locales castellanas. Por ejemplo, la E. Por ejemplo, la E. La E, les canto los primeros versos. Dice así, se llama Che Pereque, está en ritmo de zamba argentina o gato uruguayo, como se quiera. Y dice así, Che Pereque, ¿qué tenés que te excedes en el perder? De repente, revendés el detergente en tenderetes. En breve, te metés de rehén del rece que rece en el templete. Te pretendés de qué entremez, Che. ¿Quieres ser el nene del pesebre de Belén? Ajá. Y con la U, con la U debe ser muy difícil. Con la U es difícil. Hicimos una cumbia, tenemos una cumbia que suena fantástica que se llama Sumum Cumulus Umbus. Pero, 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 ahí sí no son palabras que existan. No, lo que pasa es que es una cumbia anglo-latina, luego tiene términos en latín y en inglés. Ok. Entonces, dice yuhu, yuhu, tuyú. Bueno, y tuyú, tuyú. Entonces, tenemos varias lenguas ahí admitidas, porque es que la U es imposible. Yo me revisé todos los diccionarios de lengua castellana y la U no. Pero, por ejemplo, uno encuentra palabras como Kung Fu, como, no sé, en latín hay mucho. Lucrum, usufructum. Humus. Humus, humus. La única que me acabo de acordar. Sí, chucrut. Con comidas hay varias, ¿no? El cuscús. Iba a decir chunchullo, pero ese es quien es la O. Chunchullu. No se me ocurre ni una con solo us. Pues. ¿Ah? Solo uno. Por ejemplo, para bailar está el chucuchucu. El chucuchuchu. Yo que le digo a Julito que hay música chucuchucu y él dice que no. Sí, no, no, chiste, el chucuchu, eso existe, eso es una palabra que ya está. Como el lenguaje de las vacas, el mumu. El mumu, claro, un homenaje a las vacas, por ejemplo. Un homenaje a las vacas, ¿eh? Y eso puede ser con cada vocal. ¿Y quién te acompaña en tarima, en escenario? Estamos con Luis Miguel Hurtado y yo. Entonces nosotros nos variamos los instrumentos. Él normalmente toca la guitarra, es muy buen guitarrista y tiene como todo el tema de los músicos, de los ritmos afro, latinos, cubanos, etc. Y es muy bueno. Y yo lo acompaño con, sea con flauta indígena, una kena, con armónica, también con percusión. Y en ciertos temas toco guitarra y hasta un 4 de llanero. Aprendí a tocar para esto. Aprendí a tocar el 4 de llanero para esto. Tenemos un joropo que es la homenaje a la O, que se llama Joropo por los Corotos, Joropo Rolo. Ve, Joropo Rolo, me saco el moco, moco, moco. Bueno, moco como poco, como poco, como poco, como poco, esa. Como poco, 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 poco. Ve, Richie, y estás también en una serie que ahora la gente puede ver en YouTube. Sí. ¿Eso lo hiciste este año? Sí, lo hicimos ahorita en octubre. ¿Es para una marca reconocida? Para una marca reconocida de bebidas dulces, etc. ¿A las que van a meter el impuesto? Algo así. ¿Te restas cuando el comentario? Claro, por obvias razones, si no, claramente. Permiso, yo hablo de... Me siento impedido, como dicen los magistrados. Claro, claro. ¿Y de qué es esa serie? Es una serie, es muy divertida, es un melodrama así brutal, tremendo, y evoca exacerbado. Un novelón. Un novelón, un novelacho, un culebrón de estos. Entonces, que la gracia, sobre todo, era que se hacía en vivo y en directo. Entonces, había una... ¿Un sitcom, algo así? Sí, pero se interactuaba con los navegantes internautas. Ah. Y entonces opinaban. ¿Qué opina? ¿Qué le hacemos al galán? ¿Le pintamos el pelo de no sé qué? ¿En vivo? ¿O le hacemos qué? ¿En vivo? O sea, como un Facebook Live, pero sería un YouTube Live. Sí, era lo que llaman el streaming. Uno no puede hablar de esas vainas si no le echa mano al inglés. Sí. Sí, eso. Eso era en vivo y en directo, y entonces la gente se conectaba y mandaba saludos, no sé qué, y eso aparecía en el programa, y había un personaje de un youtuber que todo el tiempo se estaba grabando en vivo y en directo desde su celular, y eso también se ponchaba la cámara desde el celular, y entonces era muy divertido, ¿verdad? Como volviendo a esos años donde las novelas eran en vivo y en directo. La televisión se hacían en vivo. Con el plus que era interactuando también a través de los mensajes que nos enviaban. Claro, exacto, eso ocurre ahorita, pero antes las novelas se hacían en vivo y en directo. Así es. Debe decir que estas nuevas tecnologías me gustan por eso, porque es que los personajes se ven reales, hermano. Entonces, las historias son más reales, y yo todavía a veces veo en televisión qué pasa son las historias, y uno dice, pero a ver, eso no existe, eso no es de verdad. Ahora con toda esta vuelta de estas series. Y los realities, y toda esta cosa de quitar como la fachada y decir, mire, este es el truco. Casi que sin maquillaje. Sí, o se revela el maquillaje mismo. La cosa empieza cuando a uno le están echando el polvito, etcétera, y todo como que se revela el truco muy a la forma brechtiana, más o menos. Y ahí ya finalizaron temporada, o van a llegar más capítulos. Hicimos ocho capítulos, fue muy divertido, muy, muy divertido. Yo me divertí mucho haciendo, y hay mucha dosis de improvisación. Y aparte de todo, entonces, ¿también le jalo la matemática? Le jalé, le jalé, le jaluve. Pero duro, duro. En algún momento. ¿Le jalubiste? Le jaluve, pero ya abandoné la actividad, nunca, nunca más. O sea, nunca hago sumitas y tal. Ahorita que la niña crezca un poquito más, te va a tocar. Me va a tocar, sí. Es padre de una linda niña. Bueno, Richi, después de 17 años, ¿volviste a ver la novela? Porque como nunca la vimos. No, de hecho, mi madre la ve. Estoy hablando de Betty la Fea, ¿no? Betty la Fea. Y yo muchas veces me acompaño a mi madre a ver la novela y ya es gran fan. Sí, recordando producciones también anteriores. Era de cabello cenizo, mire, era... Ve, Julito, tú estuviste también en Francisco el Matemático. Claro. Que están diciendo que ya están preparando la segunda parte de Francisco el Matemático. Sí, pero me imagino que es una nueva generación ahí. O sea, tú no estarías ahí en esas... Me parece que no, creo que no. O sea, no se me ha informado de nada. No. No. Pero nostalgia también, porque esa fue una de las producciones más exitosas. Y esa yo la hice con el alma. O sea, realmente se la hice con el alma. Cuando su merced salió, yo entré. Sí, exacto. Que fue la última. Nos rotamos. Esto, ve, Richit, ¿tienes redes sociales, hermano? No, yo me colé por entre los huequitos de la red y me caí al... Chao, ni Facebook ni nada. No, tengo Facebook, tengo Facebook. Pues para que la gente te busque. De vez en cuando como que me obligo a ver qué está pasando ahí, pero soy muy poco... Sí, es muy personal ese Facebook. Sí, intenté tener Twitter y toda esta cosa y no la logré. Mandé dos mensajes y después me aburrí. En fin, o sea, no, no... No es para todos. Eso es para todos. Ya estamos muy grandes. Sí, no, no. Pues, no, Richit, pues muchas gracias. Nuevamente la invitación a ver Juguetes Cantados en Casa Ensamble, en la Sala Mayolo. Recuerden que hay varias salas. Sala Mayolo. Está muy divertido, está muy divertido el montaje. La gente que lo ha visto se sorprende como de la variedad y como lo... Hay cierta novedad entre lo que estamos viendo. ¿Cuál es viernes sábado o cómo es? ¿Cuál es viernes sábado? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16. Perfecto. ¿Ve que sí le gusta la matemática? Esa es una serie, tío Nachi. ¿Ve que sí le gusta la matemática? ¿Ve que sí le gusta la matemática? ¿Ve que sí le gusta la matemática?